Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el Grupo 1, formado por Cristian Ramírez, Manuela Restrepo y Luis Ávila, que les está hablando. Nuestro tutor es el profesor Néstor Apolinar y vamos a hablar del Diario del Estudiante y los criterios de logro para las medidas de localización central para datos agrupados. Vamos a presentar solamente los criterios de logro para el Objetivo 1 y el resto de la información del Objetivo 2 se encuentra en el trabajo de esta actividad. El ejemplo del Diario del Estudiante y el cronograma de implementación que tenemos. En cuanto a los criterios del Objetivo 1, recordemos que nuestro Objetivo 1 busca que los estudiantes sean capaces de encontrar información relevante en un grupo de datos agrupados presentados en tablas o histogramas para usarlos para calcular las medidas de localización central. Entonces, dentro de esos criterios tenemos el siguiente grafo. Cada uno de los criterios de logro está asociado a una sola secuencia de capacidades. Entonces, todas nuestras actividades o nuestras tareas del Objetivo 1 inician en que el estudiante debe leer el enunciado y determinar la información relevante. Con esa información decide si trabaja la información en un gráfico o en una tabla, de acuerdo a lo que considere más sencillo o a lo que observa en el ejercicio. Según lo que decida, de la forma en la que decida representar la información, va a trabajar los datos en una tabla o en un gráfico y después determina la media. ¿Por qué siempre va a determinar la media? Porque la media es como el punto de referencia que nos permite comparar si esa medida es pertinente o si se está viendo sesgada por la forma que toman los datos, depende si es simétrica o asimétrica. De acuerdo con eso, decide si compara esa medida con la mediana o la moda según el contexto que se le da al estudiante en la tarea. Luego justifica, bien sea porque calcula la mediana y calcula esa medida o, y bueno, aquí tiene la posibilidad de calcularla usando el algoritmo tradicional o simplemente hacer una aproximación por medio del conteo en la tabla o en el gráfico. Asimismo pasa con la moda, justifica por qué decide tomar la moda como opción y en ese caso identifica el intervalo modal y calcula la moda con el algoritmo o puede calcularla simplemente aproximándola dentro del algoritmo. Finalmente, compara las medidas y concluye una respuesta para la pregunta. El ejemplo del diario del estudiante que vamos a presentar es de la tarea 1.2. Esta tarea, recordemos que es una tarea donde presentamos un contexto de una empresa de ventas telefónicas que hace una encuesta a 150 clientes para que los califique de 1 a 100 puntos, la empresa recibe una acreditación si obtiene una calificación mensual mayor al punto medio del mes anterior. Entonces, les presentamos el gráfico de calificaciones obtenidas en el mes de octubre y ellos deben determinar el mínimo que debe obtener en calificaciones en el mes de noviembre. La idea en este caso es que los estudiantes calculen la media y asimismo la comparen con la moda que vendría a ser como el punto que les da esa referencia a los estudiantes. Entonces, para que evalúen su desempeño, los estudiantes van a tener el semáforo, les vamos a pedir que coloreen el camino que usaron para resolver la tarea. En rojo si no pudieron realizar el paso descrito, en amarillo si tuvieron dificultad para realizar el paso pero lo consiguieron y en verde si pudieron realizar el paso sin ninguna dificultad. Les presentaríamos este grafo que es solo la parte que contiene la tarea 1.2. En este caso, perdón, les dije hace un rato que era la moda, lo que debe calcular es la mediana, que es el punto central, porque la moda representa el máximo, digamos el intervalo más repetido y lo que queremos es que sea mayor al centro del mes anterior. Entonces, calcularían la mediana y pues por eso tomarían solamente este camino. Luego tendríamos el componente afectivo, les vamos a pedir a los estudiantes que rellenen un solo círculo de cada columna de acuerdo a cómo se sintieron según los criterios dados. Este es nuestro matematógrafo y pues con respecto al cronograma de implementación, empezaríamos con las tareas diagnósticas, tendríamos dos sesiones para esas tareas. La primera sesión la enfocaríamos en los conocimientos previos de básicamente reconocimiento teórico, más que nada, es una sesión de 50 minutos. Y la segunda sesión buscamos que el estudiante es una sesión más larga, es de 100 minutos, buscamos que construya tablas, identifique conceptos un poco más complejos y de más operación. También en esta sesión les presentaríamos un ejemplo de diario del estudiante para que tengan claro cómo funciona desde aquí antes de iniciar las tareas de aprendizaje. Cada sesión que vamos a trabajar tiene 50 minutos y la vamos a dividir en cuatro etapas. La primera etapa sería una explicación del tema y de la tarea, la presentación del objetivo de esa tarea, que tomaría entre 10 y 15 minutos, luego una etapa de trabajo y solución de la tarea en general, dentro de la formulación que hicimos de las tareas, es un trabajo en equipo, que tomaría entre 20 y 25 minutos, una socialización de los resultados con el gran grupo y luego una retroalimentación de la tarea por parte del profesor y el diligenciamiento del diario del estudiante. Dentro de la solución de la tarea, el profesor pues está disponible para presentar las diferentes ayudas que el estudiante necesite. Y este pues es el cronograma que tendríamos de nuestras tareas. Primero la tarea 1.1 que busca el cálculo de la media y la moda, así como la construcción de tablas e histogramas, retomando pues el proceso que se viene haciendo de los conocimientos previos. Luego una tarea donde extraen información de un histograma para calcular la media y la mediana y ahí pasaríamos ya a hacer comparación de dos conjuntos de datos en las tareas 2.1 y 2.2. Y bueno, pues básicamente tendríamos cuatro sesiones de 50 minutos y aparte pues iría la evaluación final de nuestra unidad didáctica. Muchas gracias.